RISTO ¿Conoces mi pasado? ¿Lo del fantasma de Esparta? Sí ¿Me conoces a ver de lo que soy capaz? ¡Muéstrame! ¡Eso es por Mati! Perdón por lo de tu estatua, Tyr, viejo predicador ¿Caso mis hijos murieron por la ciega y maldita suerte? ¡Imbécil! ¿Te crees que puedes venir aquí? ¿Convertirte en padre? ¿En besar de nuevo? Así no es como funciona Eres un destructor como yo Entiendo por qué venciste a mis hijos Incluso esta versión inferior de ti Pero yo no soy mis hijos Y tu niño El padre de todo Tiene planes para él ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el dios de la guerra! Considera pagada tu deuda de sangre Nos vemos ¡Suscríbete al canal!